Hola, en este video resolveremos el ejercicio 9 de el libro Análisis Matemático, tomo 2 de Eduardo Espinoza Ramos. El ejercicio número 9 dice, integral de d de x sobre e a la menos de x más e a la x. Vamos a resolverlo paso por paso. Entonces, tenemos planteado el ejercicio, lo que haremos a continuación es resolver algebraicamente todo lo que sea posible porque no es una integral directa. La derivada de e a la menos de x más e a la x no tenemos en el numerador ni en otra parte, ni en sí misma se puede asumir ello. Entonces, algebraicamente esto podemos manejar de esta manera. e a la menos de x es lo mismo decir que e a la 1 sobre e a la x más e a la x en d de x. Ahora resolvemos lo que hay debajo de la línea de fracción y tenemos un solo e a la x y resolvemos esto algebraicamente. e a la x para e a la x es 1 y 1 por 1 sigue siendo 1 más e a la x para 1 e a la x. Sería e a la x por e a la x e a la 2x. Ahora esto puede subir como numerador si multiplicamos extremos con extremos y medios con medios porque el d de x sería como dividido para 1 y se aplicaría medios con medios y extremos con extremos. Y nos quedaría arriba e a la x de x sobre 1 más e a la 2x. Esto es más fácil de resolver que lo inicial que no veíamos por donde. Entonces, aparentemente esta es una integral que se puede resolver por sustitución trigonométrica. Pero antes de ello vamos a hacerle una sustitución algebraica para verificar que se puede resolver de esa manera. Decimos lo siguiente con la sustitución es u es igual solamente e a la x porque si diferenciamos y obtenemos d de u es e a la x de dx que es lo del numerador. No usamos e a la 2x como u porque no tenemos eso en el numerador. Ahora reemplazamos la integral como nos quedaría. E a la x de dx es todo lo de aquí arriba. Eso es d de u. Entonces lo de arriba se reemplaza por d de u. Y abajo tenemos 1 más e a la 2x es lo mismo que decir e a la x al cuadrado. Entonces, si e a la x es u, entonces e a la 2x es igual a u al cuadrado. Entonces tenemos u al cuadrado. Este integrable es directo. Es igual al arco tangente de u. Y sería más e. Regresamos a la variable de donde partimos que es la variable x. Y para regresar a la variable original usamos la sustitución original. Entonces sería arco tangente de u. U es igual a e a la x, entonces sería arco tangente de e a la x y todo esto más e. Y esa sería la solución de este ejercicio.